El cultivo de alfalfa es la principal, es la reina de las forrajeras, es la principal forrajera a nivel nacional. De un tiempo a esta parte, si bien la superficie ha ido en disminución, actualmente nos encontramos con 3,8 millones de hectáreas, de las cuales anualmente, asumiendo una persistencia, que es decir la vida útil del cultivo de cuatro años, se estarían renovando anualmente alrededor de 850.000 hectáreas. Esto nos planteó la necesidad de seguir avanzando y comenzar a trabajar en líneas relacionadas a lo que es la calidad de siembra del cultivo. Empezamos a hacer ensayos que relacionan y a desarrollar prácticas de manejo agronómicas y de regulación de la maquinaria, que denominamos alrededor del año 2020-2021, Alfa Tips. ¿Qué son los Alfa Tips? Son herramientas que le permiten al productor, desde lo agronómico y desde la parte de la maquinaria, poder hacer o poder mejorar la calidad de siembra de este cultivo. Lograr una buena calidad de siembra es el punto de partida para todo lo que nos va a acompañar durante los 3 o 4 años que nos persista el cultivo. Y si nosotros logramos una buena calidad, y con esto me refiero a tener alrededor de 300 a 350 plantas por metro cuadrado, a los 90 a 120 días de la siembra, nos estamos asegurando el 70% de las producciones futuras. Nosotros empezamos a trabajar en distintos Alfa Tips, justamente haciendo distintas recomendaciones para poder lograr esos coeficientes de logro, coeficientes de logro que están abocados a la siembra directa de este cultivo tan importante que tiene la Argentina y que está bien posicionado a nivel mundial también. Entonces empezamos a trabajar en esos Alfa Tips, son las recomendaciones que uno hace al momento de siembra. ¿Qué recomendamos? Y bueno, que tengan presente la profundidad de siembra, cómo regular la presión que tienen sobre la rueda limitadora, cómo regular esa cuchilla que no tiene que ir tan profunda, justamente que tiene que ir 1 o 2 centímetros por debajo de esa profundidad de siembra. Entonces estamos hablando de que la cuchilla tiene que trabajar entre 3 o 4 centímetros, no más de eso. Si nosotros nos vamos más profundo y tenemos muchas cuestiones, primero que se nos va a estar sacando ese suelo, que nosotros lo tenemos que cuidar muy, muy mucho a esa humedad que va a tener en esa siembra superficial. Son muchos los factores a tener en cuenta en ese momento. Después, por supuesto, en los discos abridores, hacemos recomendaciones sobre ese disco abridor, que la profundidad no vaya a más de un centímetro, y eso es lo más dificultoso de lograr. Y bueno, dentro de distintos ensayos, nosotros tenemos presente también de que tanto la colita firmadora de grano, como la rueda firmadora de grano, es súper importante, porque esa es la que se va a encargar de poner en íntimo contacto. Esa pequeña semilla, que tiene muy poquita energía, justo en el lugar indicado para favorecer la germinación de la misma. Hoy en día estamos trabajando en conjunto y en forma articulada con una empresa, esta empresa es VistaWay, con la cual fuimos en conjunto a presentar este proyecto en los premios CITA, justo los premios a la innovación tecnológica. Es un trabajo que hicimos que es totalmente inédito, poder hacer una medición a través de drones. Lo que hace esta herramienta es hacer la planificación de vuelo dentro del lote, hacer los puntos de muestreo en forma aleatoria, y esos puntos de muestreo lo que van a hacer es una fotografía con una metodología ya recomendada, y vamos a estar midiendo con una fotografía de alta definición. Y más allá de eso, también tenemos la posibilidad de que cada vez cuando cierre el ciclo, poder hacer la medición de la persistencia. Y medir la persistencia es muy importante, no solo para ver cuándo tenemos que retirar el cultivo, sino también poder avanzar en el mejoramiento genético de este cultivo. Es muy importante la herramienta, justamente ahora estamos viendo de cómo avanzar en las etapas de validación, y cómo a esto darle valor también, justamente en el medio de las actes.